Vamos a las preguntas de los oyentes. ¿Qué significa eso? ¿Vos pensás que me bajan línea? Que bajas línea, o sea que no me vengas a hablar... Que yo bajo línea. Sí, pero por supuesto, no vengas a decir que el gobierno no interviene. Si vos querés sostener que a mí alguien me baja línea en mi programa de televisión, porque se llama bajada de línea, es un título nada más. Yo lo respeto, pero discrepo profundamente, ¿no? Con la mayoría de sus posiciones, ¿no? Eso a mí me sorprende conociendo cuáles fueron algunas de sus posiciones en el pasado. ¿Cómo se puso Moigdalena ahí? Dije que en un momento lo atiende. Que pase, ¿no? Pero es un debate que están teniendo de una manera, qué sé yo. Es que hubo un cambio, hubo un cambio, María. Sí, a ver, pero no hubo un cambio. No con agresiones. Nelson Castro, bueno, habló de este síndrome, pero vos en tu primer libro también tenías una visión de Cristina como una persona a la que cuestionaste un poco. No, yo nunca hice un libro sobre Cristina. No, hiciste un libro que trataba de kirchnerismo. Mi primer libro se llama Cristina, es Maldito tú eres, es sobre Cristian von Bernic, un sacerdote que torturó en la dictadura. No, pero en un libro tú hablabas de el matrimonio kirchner, hiciste... No, fue un suplemento de noticias, ¿no? Bueno, un suplemento de noticias. Ah, la nota de noticias. Es muy divertida esa nota de noticias, porque si vos lees la nota, en esa nota yo lo que hago es recoger testimonios de gente que dice tal cosa de Cristina, y no lo digo yo, lo dice esa gente que conoce a Cristina. ¿Yo qué debería haber hecho? Obviar lo que decían esas gentes. Yo hice una nota muy interesante sobre Cristina. Pero escuchame una cosa, si alguien me dice que Cristina de chica era cheta y le gustaba estar bien vestida, ¿eso lo tengo que borrar de mi nota? No, lo tengo que poner. Ahora, si vos lees la nota completa, te vas a dar cuenta que habla maravillas políticas de Cristina Fernández Kirchner. Y vos le estamos discutiendo la nota de él, ¿no? Es la mejor legisladora. Sí, a ver, un minuto. Es una chicana, pero ¿sabes por qué? Es interesante esto, ¿sabes por qué? ¿La tomo con una chicana? La tomo con una chicana, no de parte tuya, sino de parte del pobre chico que subió esa nota a Internet, que es un chico que tiene muchos problemas con el castellano, que se llama Franco Linder, que, entre otras cosas, no, tiene problemas con el castellano porque le levantaron un libro por las cosas que decía de Cook, que eran mentiras. Lo que hace es un extracto de partes que se dicen en la nota y lo que hace es ponerlo como copete para que todos digan que yo dije eso. Eso es mala praxis periodística, pero bueno, si su director, Jorge Fontevecchia, le hace decir a Lorenzetti cosas que Lorenzetti no dijo, ¿no? No dijo, yo no puedo hacer nada, más que reírme de ellos no puedo. Más que reírme de ellos no puedo, ¿viste? Igual el debate me parece entre periodistas, que es el juego obvio de la democracia, que está todo bien, que todos podemos opinar distinto, incluso podemos cambiar de opinión. A mí me parece que cambiar de opinión es crecer, porque si vos no cambiás de opinión es porque nunca te cuestionaste, nunca te hiciste ninguna pregunta. Concuerdo. ¿Por qué tienen malos militares? No, porque somos periodistas, no somos militantes. Hoy hay un duro revés. ¿Qué es ser periodista? No te incrimines, por favor. Porque lo obligan a lo que no quiso mostrar, que es la pauta, hay una obligación, el gobierno tiene que mostrar el dinero que recibe para producir su programa. Porque es una productora en definitiva. Entonces, bueno, me digas esto de la militancia, pero los programas no son militancia. Vos podés elegir, somos periodistas. Bueno, perdón, 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 perdón. A ver, Franco, perdón. Cada cual comete el crimen que quiere. Vos querés ser periodista, hay otro militancia. Nelson Castro es una militancia. Además, a mí me llama la atención que nadie honestamente... Nelson Castro es un tipo que opina hace mil años... No, no hace... Un tipo que habla de Ubris. ...más espectacular que el de la Nata, con su mirada a cámara, pero sin embargo todo el mundo prefiere decir que ese programa es serio. Todo el mundo prefiere tomarlo como un programa serio. No, no, no. No es así. Si vos... Un tipo que habla del síndrome de Ubris, que no existe, para mí pierde cualquier tipo de credibilidad. Pero perdóname. Yo no sé por qué ustedes dicen que eso es periodismo. Radio Continental. ¿Pero qué importa quién le paga? Si lo que dice es mentira. Es un médico, es un neurólogo, no es un pelotudo. A mí me parece que nos perdemos... No sé por qué los periodistas, que nos perdemos un poco en eso. Porque en un punto, el que quiere ser militante y periodista militante, y de hecho en la historia hubo periodistas... No cobres guita del Estado. Pero a mí me parece que lo que tenemos que debatir, y después del fallo de la Corte, donde se establece, además de que Clarín no tenía razón con las apelaciones que había propuesto, y las rechazó y declaró la ley constitucional, además de eso, en parte del fallo, lo que establece la Corte, es que el Estado sí debe decir cómo distribuye la pauta oficial, y que los canales del Estado, los medios del Estado, no tienen que servir para intereses partidarios. Y a mí me parece que esa es una gran discusión, que sí tenemos que darnos. Y los periodistas piensen como piensen, no hay que descalificar a nadie, ni por lo que piensen, ni porque si antes pensaba una cosa y después otra. Porque si no... Pero yo creo que ya no hay más nada que discutir. Ya no hay más nada que discutir. Eso hay que hacerlo de esa manera, porque ya está. Porque es una ley, porque es una ley, y todo el mundo la tiene que cumplir. Porque él dice como que tiene derecho. Pero yo creo con vos, concuerdo con vos, que uno puede cambiar, y está bueno, porque quiere decir que uno crece. Claro. Sí. A mí lo que me parece ridículo, Hernán, es que vos digas, ¿qué te parece qué? Me parece un poco ridículo, es mi puta vista. Gracias, te agradezco. Que necesiten un programa para contestarle al periodismo opositor. Tenés toda la gestión de gobierno, sos gobierno, así y contestás bien, son planes de plan. Pero María, es un plan estratégico. Es muy ingenuo de su parte creer que un gobierno no tiene derecho a defenderse. No tiene, pero no necesitas un programa de televisión. Si no es a través de la comunicación hoy, ¿de dónde es? ¿Vos sabés la importancia que tiene la comunicación hoy en la Argentina? ¿Vos sabés la importancia que tiene la comunicación hoy en el mundo o no te das cuenta? ¿Vos sabés la presidencia que tiene una conferencia de prensa y la está escuchando todo el mundo? Una conferencia de prensa puede ser partida, puede ser editada, puede ser ninguneada, como lo hace el gobierno que va en vivo a la conferencia. Yo lo que digo es, si vamos a discutir, discutimos con honestidad y con inteligencia. Hay un punto donde yo creo que este tema nos está llevando a un parro. No se puede ser ingenuo. Y eso lo que nos pide. No seamos ingenuos. Hernán no es ingenua, a mí me parece que es como ridícula. No, jamás le diría ingenuo a una chica tan linda. Pero ella puede decirme a mí que yo soy ridículo porque yo soy feo. No, no, no. Está bien decirme, está bien. No es ridículo que un gobierno necesite de un programa para consultar. Pero Hernán no es una conferencia de prensa. Perdón, Hernán, una conferencia de prensa. Se transmite en vivo. Una conferencia de prensa, no a nadie. Yo cuestiono que se utilicen fondos del Estado sin informar cuántos fondos es y para qué, con cosas tan, tan, tan partidarias. Ahora bien, ahora bien, si no hubiese existido 6, 7, 8, nunca hubiésemos hablado de cómo se editorializa al editar notas, cómo se baja línea desde cualquier multimedia, no solamente del Estado. Ese programa que tanto nos hace enojar, que genera amores y odios, es el que de alguna manera metió una cuña para que hoy estemos debatiendo estas cosas que se debatían en la universidad nomás. Y además nos hace enojar porque es muy efectivo. Hago una pregunta porque no ganan. Yo no creo que sea la base de la... ¿Qué es eso? Yo te pregunto a vos lo que ganás. Seguramente. Yo no le veo una cuña. Yo no le veo una cuña, ¿eh? 6, 7, 8 no es toda la televisión argentina, ni 6, 7, 8 es toda la televisión pública. No, imagínate lo que sería. En general, hay un Estado que invierte... Tres programas, un hora y media. Perdón, hay un Estado que invierte, que le da vida, que le da valor a un canal completo con noticieros, con ficciones, con programas deportivos, con programas espectáculos. Con Branca a TV en el panel. Y con un programa de política que elige el eje en el cual va a centrar su debate. Bueno, pero perdóname. Y que elige una forma diferente a ser periodista. Branca, Branca. No, perdón. Eso es injusto. Y cuando es a favor... Vos podés invertir desde la pluralidad. ¿Cuánto ganan los periodistas que trabajan en 6, 7, 8? Seguramente. ¿Cuándo estaba yo dos mangos? ¿Puede ser una cosa? A ver. ¿Cuándo estaba yo dos mangos? Dos mangos. Ahora me parece que no. No sé, no sé. Porque cuando estaba yo, decían también... A ver un minuto, María, a ver. ...que ganaba 90 mil pesos, y era una... Ya lo dije 10 mil veces acá. Era una mentira, pero enorme, garrafal, que todavía me están diciendo... ...por qué zorra las redes sociales. Bueno, también hay cada Gil, pero no me importa. No, no, no me guío por eso. Pero quiero decir, también se dicen muchas pavadas desde todos lados. No digamos que la agresión o que la descalificación está en 6, 7, 8, 8. Porque hay un batallón de gente agresiva y odiosa del otro lado. Pero perdón, hoy un juzgado determina que tienen que demostrar los ingresos que tiene una productora. Por programas que hace. La productora tiene derecho a hacer todo tipo de programas. Pero que tienen que demostrar suele ser el delito. Pero perdón, es dinero de todo, viejo. Por lo que tiene que demostrar suele ser el delito. Por lo que tiene que demostrar suele ser el delito. La falta de transparencia es el delito. Me mata cuando me gusta. Me mata cuando me gusta. No, no, no es delito. Sostiene la S. Demostrar. Tienen que demostrar. Gracias, Abrienza. Te tenés que ir, me dijeron. Pero quiero decir una sola cosa. Digo, la comunicación es algo que hay que tomárselo en serio en la Argentina. Y yo creo que la ley de medios es muy interesante por esto. Porque desmonopoliza la verdadera lógica de la comunicación. Hasta ahora, y gracias a la dictadura militar, solamente podían comunicar las empresas privadas. La ley de medios dice que la comunicación ahora en la Argentina tiene que tener un tercio de empresas privadas, un tercio los estados. Y me parece que es muy bueno que los estados y los gobiernos tengan derecho a defenderse. Y que un tercer tercio lo hacen las organizaciones no gubernamentales. ¿Y qué es lo que pasa cuando hablamos de empresas privadas? El compañero hoy trabaja acá, mañana trabaja en TV, mañana trabaja en otro lado. Y va a cambiar de opinión. Según quien le paga el partido. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no es que no es así. Uno puede llegar a elegir si tiene suerte. ¿Cómo vas a decir eso, Omar? Si no puedo hacer otra cosa en la vida, si a mí me paga una empresa privada y yo soy un asno, pierde la empresa, y pronuncio la S como dice Santiago, pierde una empresa privada, si yo soy un ñoqui, un inútil y trabajo en el Estado, pierde todo. Nadie de Canal 7, nadie de Canal 7 y nadie en el 678 es ñoqui e inútil. Disculpame, disculpame, te voy a hacer una cosa, Sandra Russo, no, 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 no. ¿Mi amigo Brancaternes trabaja ahí? ¿Quieres una cosa, quieres una cosa, ¿quieres una cosa? Santiago, Santiago, una cosa, una cosa, Sandra Russo tiene 40 años de periodismo en este medio y tiene un currículum impresionante, Edgardo Moca es politólogo y es egresado de la UBA, no importa, no importa, Dante Palma es filósofo recibido de la UBA, quiero saber los títulos de ustedes muchachos. Pero, 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 pero. ¿Quién es el futuro? Pará, 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 chicos, cortamos los micrófonos, pará, pará, un minuto, no es feo, no es feo, pará, un minuto, Brienza, Brienza, pará, 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 corten todos los micrófonos, corten todos los micrófonos, pará, pará que justo teníamos tu micrófono cerrado, pará, es feo, Pablo, también decirle a un compañero si perdió, no perdió el prestigio, cada uno sabe lo que hace y desde dónde lo hace, vamos a respetar por sobre todas las cosas. No, 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 no. A ver, abren los micrófonos de vuelta, a ver. El periodista, el mayor capital que tiene es la credibilidad, y acá hay tipos en la Argentina que para un bando y para el otro, para la gente. Perdón, yo no, la verdad Hernán, honestamente yo no vengo a la televisión, no vengo a la televisión a demostrar ningún título porque decía también Alfredo Casero, a mí que soy licenciado en letras, me habló de filología, no me importan los títulos. Lo único que te quiero decir de 678 es que a 678 fue Beatriz Arlo, que es probablemente la intelectual más enorme que tiene todavía hoy la Argentina. No, para mí era José González, es el más grande. Ok, igual que Sarlo, y te voy a decir una cosa, el panel se comportó en ese momento, estoy hablando de una acta vieja ya, muy mal, porque la que introdujo en la Argentina, la tendencia a analizar el discurso, eso de lo que se jacta a 678, es Beatriz Arlo. Y esa trajo a la Argentina, entre otros intelectuales, el estudio denominado análisis del discurso, y fue ahí y la mataron. Los títulos del panel de 678, ¿sabés qué Hernán? Es muy interesante el materialismo y cultura de Hernán de Sarri, porque hace análisis del discurso, muchísimos años que... A ver, a ver, María. Ella también era un referente, estaba en la currícula donde daba clase de... Perdón, chicos, ¿saben quiénes hacían análisis del discurso? Los servicios de inteligencia. Nos parabéns, que los primeros que hicieron análisis, que los discursos fueron los servicios. No, 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 estoy hablando de dos tendencias distintas. Ok, guarda con el título. No viene el caso, no viene el caso. Chicos, chicos, pero... ¿Qué tienen que ver? No, no, no. Se la pasan ninguneando, se la pasan ninguneando. ¿Quién? Ningunean, y creen que porque trabajar en ese programa tiene menos prestigio, ¿entendés? No, para, nadie, nadie está diciendo... Nadie, nadie está diciendo, el mensaje es horrible eso, pará, pará. Chicos, chicos, chicos. No nos lleves a un terreno que a vos te conviene. Píselas, no, esto es culpa tuya. ¿Qué estigmatización? Vení que te acompaña, te acompaña por ahí. Ya, ya, estamos otra vez. Acompanéme para que no me pegue un, yo. Si, no, vos te sabés defender solo, lo podés sorprendote. Bien, bien, bien. Chao, Hernán Brienza. Se va y...